El Césped de Bernabéu 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 ¿Permin? Por la calidad de los oponentes Por la calidad de los oponentes Manchester City es un equipo poderoso es un equipo que ofensivamente tiene muchos argumentos y Borussia Dortmund es para mi un de los mejores equipos en Europa es uno de los mejores equipos en la Champions y nos ha marcado, no veo grandes diferencias. ¿No tienes más curiosidad en saber quién juega mañana? Me parece mucho más interesante quién juega mañana, quién no juega. Me parece mucho más interesante porque estamos hablando de queda, no queda, está feliz, no está feliz, no sé qué, no sé qué. Me parece mucho más interesante, no sé. No sé, solo digo yo. Hola a Filippo Ricci del Centro de los Sports. Bueno, sí, es interesante saber quién juega, pero hoy ha hablado Sir Alex Ferguson, haciendo, bueno, no un endorsement, como dicen ellos, pero hablando muy bien de ti y como candidato posible a su sucesión. Hasta ha dicho que él no creía en los entrenadores que no habían jugado al fútbol, pero que tú eres una excepción. Esas palabras que, ¿cómo te dejan? ¿Son solo palabras o podemos leer algo más? Los amigos son así. Los amigos siempre hablan bien unos de los otros. Eso es la amistad, estar siempre al lado de los tuyos. Hay gente que, pues, piensa que amistad hay espacio para no ser real, hay espacio para traición. Hay otros que, para ellos, la amistad tiene un significado profundo y significa exactamente eso. Por eso yo veo esas declaraciones como resultado de la amistad y del respecto que nos tenemos. Y su sucesión me parece un caso fuera de plazo, porque para mí su sucesión debe ser dentro de dos años, por ahí. ¿Dos? ¿Diez? ¿Diez? Cada vez está mejor, cada vez está más fuerte para que vaya, para que vaya a jubilarse. José. Buenos días, José Luis, antes de la sexta, lo ha dejado casi votando. Si podría confirmar el once de mañana y dentro de ese once, si se va a parecer mucho al del Alcoyano o va a mezclar más y si busca esa continuidad que echa en falta. Juega Adán en portería, juega Nacho, titular, pero después juega Cristiano, juega Benzema, juega... ¿Qué dirá? Juega Fabio, juegan los otros que están bien. No juega Sergio Ramos y... Sergio Ramos y Alonso porque tienen dos tarjetas y... Y los quiero para el primer partido de octavos de final, no puedo arriesgar. Y no juegan Casillas y juegan todo. Y Arbeló, que está sancionando. Prétera de Obama. Mister, usted no quería hablar de Cristiano, pero tiene que ser una pregunta. Es que pasado mañana el príncipe de Asturias le entrega el premio al mejor deportista de Iberoamericano. ¿Toy usted a valorar este premio de la verdad? ¿Ha sido Cristiano? Pasado mañana le traigo. Va a ser preso. Qué bien, qué bien. ¿Te parece bien? Me parece una gran sorpresa, pero... bien. Hola, buenos días. Soy Clément Perúo de la radio francesa RTL. Hoy se habla muchísimo de un cambio de entrenador en París, quizás a medio plazo. Hay varios nombres que circulan, particularmente Guardiola, Wenger y tú, José Mourinho. Así que te lo pregunto directamente. ¿Qué pensaste de Paris Saint-Germain? ¿Y te gustaría quizás entrenar un día en este club? Mira, en el París Saint-Germain va un asistente mío a ver el partido en un martes. Porque pensamos que es un potencial adversario. Y en ese partido juega Paris Saint-Germain contra Porto. Un quedará primero, un quedará segundo. Son los dos potenciales adversarios en octavos de final. Y va un asistente mío a ver ese partido. Es la única cosa en que pienso en París. Es que puede ser un adversario de Champions. Hola, muy buenas. Señor Mourinho, Matías Pérez de Telecinco. Quería saber si pasó algo, sucedió algo con el vestuario, o sea, con el banquillo del Atlético de Madrid. Si tuvo algún roce, porque circula la información de algunas palabras del Mono Burgos. ¿Qué es ese? El segundo entrenador del Atlético de Madrid. Yo con el Atlético tengo una relación muy buena. Con Simeone, siempre correctos, siempre educados conmigo y yo con ellos. Antes del partido, subí con Simeone un rato en el túnel, después no, porque a mí no me gusta y a lo mejor a él tampoco. Pero yo con el Atlético, a pesar de que somos rivales de la misma ciudad, no tengo problemas con nadie. ¿Crees que es hora de que la gente le deje en paz y que le deje hacer su trabajo? No sé nada de autorizaciones o desaprobaciones. Yo siempre hago mi trabajo. Hago mi trabajo todos los días. Es normal. No he tenido la sensación en cuanto a esa pregunta de aprobación o desaprobación. Le quiero preguntar sobre su futuro. Dice que no quiere hablar del tema, que no quiere alimentar. Pero ¿no cree que el Madridismo necesita saber si realmente quiere seguir? Mi futuro, si Borja no me deja mentir, es que mañana juego mi partido 101 en Champions. ¿No? La UEFA lo confirma. Sí, hola, buenas, Sergio Valentín de Radio. Le han preguntado por qué es lo que más le preocupa de su equipo. Ha dicho que juegan al 100% todos los partidos. Aparte de lo mental, de que estén a tope en todos los partidos, futbolísticamente hay algo que le preocupe más en su equipo que no esté viendo y que le gustaría ver. Me gusta continuidad, me gusta continuidad emocional, principalmente si me gusta. Después las cuestiones futbolísticas llegan por sí solas, porque tiene jugadores buenos, tiene un equipo con un estilo de juego perfectamente definido, que algunas veces cuando no estás bien, puedes perder un poquito esa identidad de tu juego. Pero es un equipo que ha sido construido con una identidad de juego que nos ha llevado la temporada pasada. Lo que nos ha llevado, lo que nos ha llevado a dos semifinales de Champions, a tres codificaciones consecutivas en fases de grupos. Pero el aspecto emocional de esa continuidad emocional es importante. Después las lesiones tampoco ayudan. Hemos perdido siempre jugadores importantes. Hemos tenido, a partir de un determinado periodo, en esa fecha que ha sido negativa para nosotros, una fecha de selección, hemos empezado a perder jugadores, Marcelo y Fabio, y el otro, y el otro. Hemos perdido jugadores de un modo consecutivo. Y eso tampoco nos ayuda. Intentar terminar lo mejor posible hasta diciembre, los partidos que nos faltan ahora hasta el final de mes. Intentar terminar lo mejor posible, intentar no perder puntos en campeonato, intentar ganar el primer partido contra Celta, intentar terminar mañana bien la fase de grupos y aprovechar después ese periodo de navidades para entrenar bien y para esperar que Marcelo y Wayne y Biol puedan regresar a todos para que el equipo quedara lo más fuerte posible. Hacemos la última pregunta, la sugestión. Hola, buenos días. Cristof Luz de la agencia France Presse. ¿Qué balance hace de esta primera fase de grupos y si considera que le perjudica o que le puede perjudicar haberse clasificado en el segundo puesto? No, yo pienso que es un éxito cualificar en este grupo porque ya se sabía que un gran equipo candidato a ganar la competición se quedaría fuera. Yo pienso que el Ajax mismo si mañana termina tercero y vaya en Europa League era el outsider de los cuatro. Los otros tres son equipos para poder discutir la Champions. Un de esos tres equipos está fuera. Los otros dos que se cualifican será siempre un éxito porque era un riesgo grande que todos teníamos de quedar fuera. Y por eso cualificar es positivo. Jugamos siempre grandes partidos, partidos de gran exigencia. Eso por un lado es bueno y por otro lado hasta con aficionados por todo el mundo es importante porque jugamos siempre los partidos más importantes de las jornadas. Pero tiene el problema de la competitividad que te acumula tarjetas, que te deja Xavi Alonso y Sergio Ramos al límite de la suspensión. Mientras otros equipos que se cualifican a la tercera jornada, a la cuarta jornada, tienen posibilidades de hacer otro tipo de control, de controlar mucho mejor otro tipo de situaciones, de hacer sin ser sancionados lo que nosotros hemos hecho dos años atrás contra el Ajax. Es complicado cuando tú juegas al límite, tienes esos problemas, pero como mínimo mañana estamos codificados, podemos jugar un partido para ganar obviamente, pero espero un buen partido. Un partido bueno para Antonio jugar sin presión, para Nacho debutar en Champions sin presión, para Chevi, Chevi y José Rodríguez y Morata estar en el banquillo y poder tener su oportunidad también. Como mínimo tiene este aspecto positivo y obviamente queremos intentar ganar. No estamos aquí para regalar nada al Ajax, el Ajax y el City, si juegan una plaza en Europa League y nosotros tenemos que jugar a tope. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, el día es tomar un traje para ti y RBC. El míster acaba de decir que si el equipo juega con esta intensidad del derbi, del Atlético de Madrid, que puede conseguir muchas cosas. ¿Piensas que si el equipo juega con esa concentración, esa intensidad, puede ganar la Champions y también la Liga, incluso recuperar los puntos del Barcelona, aunque dependa de él? ¿Piensas que este es el equipo que puede ganarlo todo? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Moe, que si jugamos como jugamos contra el Atlético de Madrid, somos los favoritos para ganar la Champions. Creo que ese tiene que ser el equipo juega con la Champions League, creo que ese tiene que ser el camino que sigamos para jugar desde este punto hasta el final de la temporada. Y si seguimos en esta tónica, con esta pasión que demostramos en el último partido, creo que seremos los favoritos para ganar la Champions League. Buenas, Ulises Sánchez-Flor, Diario Barca. Llevas tres meses en el Real Madrid. Me gustaría que nos comentaras cuáles son tus sensaciones de la Liga Española, del rendimiento que has ofrecido en el equipo, de tu adaptación. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? Poco un balance en general. Gracias. Creo que estoy progresando bastante bien. Creo que la Liga es muy dura, sobre todo cuando juegas fuera de casa. Porque todos los equipos tienen jugadores muy buenos, son muy técnicos. Y es verdad que puede haber algunos problemas si no tienes la actitud correcta. Hasta la fecha me gusta bastante, me gusta mucho la Liga. Como he dicho, es una Liga muy potente, más fuerte de lo que me esperaba, la verdad. Y eso es todo. Como he dicho, creo que estoy progresando bien. Y de ahora en adelante, solo quiero decir que voy a jugar mejor y mejor. Me siento bastante bien. Me ha adaptado bastante bien. Y eso es todo. No me acuerdo el resto de preguntas que has hecho porque han sido muchas preguntas las que has hecho. Sara Rubio, Ponte Pelota. Quería preguntarte sobre Mourinho, sobre el míster. ¿Cómo lo ves anímicamente y si realmente crees que la temporada que viene seguirá entrando al Real Madrid? Lo único que puedo decir sobre ese tema es que tiene un contrato largo con el Real Madrid y que creo que es el mejor curso posible que podemos tomar. Y espero que se quede mucho tiempo aquí. ¿Qué piensas del Ajax y sobre todo de Christian Eriksson? El Ajax es un equipo muy bueno. Y estoy seguro de que mañana van a venir para ganar el partido. Porque todavía tienen posibilidades de quedarse terceros y seguir jugando en la Europa League. Y mi opinión, la opinión que tengo de ellos es muy buena. Hasta la fecha he jugado dos veces contra ellos con el Dinamo Zagreb. Y creo que son un equipo muy bueno. Espero que sea un partido muy interesante. Christian Eriksson, en mi opinión, es un jugador con mucho talento, muy bueno. Y un jugador muy importante para el Ajax. Eso es todo. Alberto Navarro, en directo para el Real Madrid.com. Te quería preguntar por el Bernabéu. ¿Cómo te sientes en jugar en el Bernabéu? ¿Y cuáles son tus sensaciones que a veces haces a hacer Pedro Bernabéu? ¿Cómo te sientes con el público? Nuestro estadio es fantástico. Creo que es el mejor estadio en el que he jugado. Es maravilloso salir al campo y jugar en ese estadio. Y jugar delante de 80.000 personas. Es una buena sensación y disfruto de cada momento de juego. Hola, aquí. Soy Tonya, señor C. Radio Sportiva. En este verano has jugado la Eurocopa con la Croacia. Y quería preguntarte si has quedado admirado, en particular, de un jugador español. Quizás un tu compañero en el Madrid. Y también si has quedado admirado de un jugador de Italia. Gracias. Sí, sí, me quedé sorprendido. No, todo el mundo juega muy bien. En la selección española y en el resto de las selecciones hay jugadores muy buenos. Sé que es difícil jugar contra ellos. Es muy complicado. Y por eso ganaron tres veces seguidas la Copa de Europa y el Campeonato del Mundo. Pero la verdad es que es muy bueno jugar, es mejor jugar con ellos que contra ellos. ¿Dónde te sientes más cómodo jugando? ¿En el centro del campo junto a Xavi o Kedira? ¿O un poco más adelante de media punta? Y también físicamente, ¿cómo te encuentras? Como he dicho al principio, cuando llegué, en la posición en la que me pusieran, yo intentaba siempre hacer lo mejor posible y jugar al máximo. Pero si tengo que decir cuál es mi posición favorita, es centrocampista con Xavi y al Kedira. Y ahí es donde me siento más cómodo, la verdad. Y ahí yo creo que puedo hacerlo lo mejor posible. Respecto a tu manera de jugar en el Tottenham. ¿Qué te pide Mourinho de distinto? ¿Qué es lo que quiere Mourinho que hagas en el Real Madrid que no hacías en el Tottenham y que tienes que hacer aquí en el Real Madrid? No tiene nada que ver. Estos dos equipos son completamente distintos, no se pueden comparar. Este es el club más importante del mundo y las expectativas son mucho más altas aquí. Él quiere que juegue de la misma forma que jugaba allí, pero todo a un nivel mucho más alto. Ser más agresivo, jugar más rápido. Eso es lo que me exige. Es una liga distinta y todo es distinto. Pero como he dicho, creo que estoy progresando bien. Y ahora entiendo lo que el entrenador quiere de mí. Y ahora espero jugar cada vez mejor. ¿En qué te gustaría mejorar más en las próximas semanas o en el próximo mes? ¿En la compenetración con tus compañeros de equipo cuando estás en el campo? ¿O en el tono físico porque arrastrabas el lastre de haber tenido una pretemporada a luz? Está claro que ese fue un problema muy importante, el hecho de no poder jugar en la pretemporada. Estuve casi dos meses parado. Y si no haces la pretemporada siempre es complicado. Sobre todo cuando llegas a un club tan importante, porque hay muchas expectativas puestas en ti. Pero creo que va todo bien. No obstante, necesito un poco conocer mejor a los jugadores en el campo. Saber lo que les gusta o lo que no les gusta. Pero yo creo que hasta el momento está todo yendo bastante bien. Gracias. Gracias. Gracias.